La mesa está servida. ¿Lo dije bien? Señor director. Lo bueno de esto es que yo no sé nada y me sorprendo permanentemente. La idea un poco parte de Eduardo Montes, que es el director. Eduardo Montes Bradley. Esta es la primera vez que trabajo con Eduardo. Al principio me asusté cuando lo vi un poco. ¿Cómo es trabajar con Eduardo? Muy bueno. La canción habla de un tipo que está tirado ahí, está sentado ahí, quiere escribirle algo a la mía y no se le ocurre nada. Y yo dije, fantástico, entonces se me tiene que ocurrir a mí que mostrarle. Él dijo, tiene que ser esta mujer. No hicimos un casting buscando a la mujer más hermosa, sino buscando a la mujer para este video. No creo en la chica del video. Esencialmente la idea tiene que ver con la canción. Yo siempre digo que cada vez que uno escucha una canción, se imagina un clip en la cabeza. Yo no creo que en los videoclips haya guión. Yo no tengo una narrativa lógica cuando cuento una historia. Este es el corte, el primer corte que va a tener este disco, que se llama Cielo y Tierra. Yo no puedo escucharlo demasiado porque si no termino enamorándome del tema. Y termino planteándolo desde la orquesta, no desde lo visual, no desde la paleta. Todos de alguna manera, por ahí, viendo algo, se nos ocurre o nos sugiere una escena o una toma. Y yo tengo la libertad como para decirle, che Eduardo, ¿qué te parece? Él habla y yo escucho y registro. Lo que pasa es que yo por ahí soy muy ansioso y me voy de boca. Yo me adelanto y digo, che, ¿y si hacemos tal cosa? Sí, 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 lo vamos a hacer. Lo que sucede es que a medida que se desarrolla, tanto Manuel como yo, mucho más yo que Manuel, mucho más, yo creo que todos de alguna manera, saltan, saltamos y decimos, qué bárbaro quedaría si se saca el pétalo de la flor. Entonces decís, qué linda la escena del pétalo de la flor, pero no tiene nada que ver con el video. Creo que les va a gustar, creo que es original. Ya viene el último bloque del Rayo con algunas de las cosas que no vieron del programa de hoy.